Dame un beso, que me duermo, me falta el aire, Dios me muero Dame un beso, que me duermo, me falta el aire Tú eres para mí esa muñeca, que se pone a bailar cuando abra el carión Te veo bailando en el espejo, mostrando tu silueta, al ritmo de la misma canción Muchas noches te buscaba en el olvido, buscaba tus manos, tu pelo, tus labios, buscaba el calor de mi nido Muchas noches, siento todavía el vacío No siento tus manos, tus pelos, tus labios, no siento el calor de mi nido Frente al espejo, ahí yo me veo Veo la luna, las estrellas, el cielo brilla, nada me va a pasar Veo la luna, ya no hay estrellas, el frío se junta con la oscuridad Muchas noches te buscaba en el olvido, buscaba tus manos, tu pelo, tus labios, buscaba el calor de mi nido Muchas noches, siento todavía el vacío No siento tus manos, tu pelo, tus labios, no siento el calor de mi nido Por favor no me apague la luz, que tengo miedo de la oscuridad Por favor déjala encendida, para que mis fantasmas no me puedan asustar Frente al espejo, ahí yo me veo Tú eres para mí esa muñeca, que se pone a bailar cuando abre carión Te veo bailando en el espejo, mostrando tu silueta, al ritmo de la misma canción Las estrellas, el cielo brilla, nada me va a pasar Veo la luna, ya no hay estrellas, el frío se junta con la oscuridad Muchas noches te buscaba en el olvido, buscaba tus manos, tu pelo, tus labios, buscaba el calor de mi nido Muchas noches, siento todavía el vacío No siento tus manos, tu pelo, tus labios, no siento el calor de mi nido Por favor no me apague la luz, que tengo miedo de la oscuridad Por favor déjala encendida, para que mis fantasmas no me puedan asustar No sé siquiera, no sé siquiera, para que mis fantasmas no me puedan asustar